Este lunes sucedió algo inédito en el sorteo de la UEFA Champions League. Hubieron dos errores en el sorteo, hubo equivocaciones al momento de clasificar las bolas y se cruzaron equipos que no podían enfrentarse en octavos por haber compartido grupo y habían equipos que podían enfrentarse y no estaban en los bombos para sacar sus nombres. Este es el error puntual que cometió la UEFA. El error lo cometió el encargado de coger las bolas de los primeros clasificados que sí se podían enfrentar al Villarreal. Estos eran 6 de los 8 equipos, pero el bombo donde salió primero el United y después el City había 7 bolas. Es decir, los 6 posibles rivales del Villarreal sí estaban dentro del bombo, además del United que estaba de más, que fue curiosamente el que salió. Pese a este error fue válido en segunda instancia porque estaban dentro de todos los posibles rivales y el Villarreal aceptara que le toquen suerte al Manchester City tras haber rectificado el error. El problema se agravó después cuando esperaba a rival el Atlético de Madrid. El encargado de manejar las bolas se equivocó y retiró la del Madrid y la del United, en vez de la del Liverpool rival de los colchoneros en la fase de grupos. Es decir, el conjunto de Old Trafford que podría ser perfectamente el rival del Atlético no estuvo en la urna a la hora de sortear ese cuadro. Esto hizo que hubiese reclamaciones que han provocado que la UEFA asuma su error, rectifique y decide repetir el sorteo. Este sorteo nos había dejado los siguientes emparejamientos, Benfica recibiendo al Real Madrid, Villarreal enfrentando al Manchester City, Atlético de Madrid recibiendo al Bayern Múnich, el Salzburgo ante el Liverpool, Inter de Milan frente al Ajax, Sporting de Lisboa frente a la Juventus, Chelsea-Lise y en un partidazo Paris Saint Germain Manchester United o también podríamos decir Lionel Messi ante Cristiano Ronaldo. Lamentablemente estos cuadros se anulan y la UEFA repitió el sorteo quedando ahora sí los cruces de la siguiente manera. Salzburgo recibe al Bayern Múnich, Sporting de Portugal recibe al Manchester City, Benfica enfrentará al Ajax, Chelsea recibe al Lille, el Atlético de Madrid enfrentará finalmente al Manchester United, Villarreal tiene que medirse ante la Juventus, el Inter de Milan ante el Liverpool y en un partidazo el Paris Saint Germain enfrentará al Real Madrid. Es decir, Leo Messi, Sergio Ramos vuelven a España, especialmente al Santiago Bernabéu a enfrentar nada más y nada menos que el Real Madrid de Ancelotti que está imparable en la liga.